De niño, mis padres me llevaban mucho al teatro y sobre todo en la época que yo era chico, que tendría 8 o 10 años más o menos, venían muchísimo a Asunción las compañías de zarzuelas, compañías españolas de zarzuelas. Yo me iba a ver, me llevaban mis padres, ¿verdad? Yo no entendía mucho, pero me gustaba. Pero de la obra que guardo así, un recuerdo porque fue muy impactante, esto yo ya tendría más o menos 14 años, fue una obra de un elenco argentino encabezado por la actriz Mecha Ortiz. Ustedes no habrán oído hablar de esa señora porque para mí ya era vieja, así que... La cosa, la obra, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero en un determinado momento de la obra, esta señora, Mecha Ortiz, salía al escenario con una mantilla azul y el otro protagonista de la obra le decía, al verla entrar, qué elegante, qué bien que estás, le decía. Y ella tocaba así su mantilla y decía, el azul fue siempre mi color. Era época del Partido Colorado y empezaba la dictadura de Stroessner. Entonces, cuando ella dijo eso, el azul fue siempre mi color, la platea estalló en un aplauso enorme y la pobre actriz habrá quedado medio desorientada porque no habrá entendido por qué era el aplauso, porque no, 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 era una escena así. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de una obra que se llamaba El proceso de Mary Dugan, en que María Elena Sachero era la protagonista y era una mujer acusada de haber asesinado a su amante. Y el director de la obra, que era don Fernando Oca del Valle, un director español que dirigía la compañía del Ateneo, le hacía venir al teatro en una camioneta de la policía con sirena y escoltada por dos policías de verdad. Ella atravesaba la platea, subía al escenario hasta el tribunal donde iba a ser juzgada. Entonces eso era muy impresionante y sobre todo para mí, que yo le admiraba enormemente a María Elena, ya era un poco más grande, tendría 17, 18 años. Sentirla, verla pasar por acá, no solamente en el escenario como solía verla, sino pasar acá a mi lado en la platea del municipal fue muy impactante. Los personajes que interpreto son porque siento alguna comunión con ellos. Sin duda alguna que el personaje de Willy Loman en la obra La muerte de un viajante de Arthur Miller es el personaje que a mí me marcó muchísimo. Y es un personaje que hice dos veces. La primera vez, todavía en el primer local de Arlequín, allá, en Villamorra, cuando tenía 45 años. El personaje tiene 67 en la obra. Yo tenía 45. Mi esposa en la escena era la actriz Miriam Cienra. Cuando yo tenía exactamente 67 años, la misma edad que el personaje, volví a ser La muerte de un viajante, pero ya aquí, en Villamorra, otra vez con Miriam Cienra como mi esposa. Y en orden de importancia, digamos, para mis sentimientos, quizás no en valor artístico, fue una obra sobre la vida del poeta paraguayo Alejandro Guámez, Caserón de Añejos Tiempos. Ese también es un personaje que me... lo recuerdo siempre con mucho cariño. La muerte de un viajante. Es un hombre que le llega la época de su jubilación y no tiene más medios. Lo que gana no le alcanza para nada. Entonces, se ve frustrado en la vida. Hay una frase muy tremenda en la obra, en que él va a pedir de vuelta trabajo a la misma empresa en donde trabajó, pero esta vez el jefe es el hijo del que fue su patrón. Y es un tipo que no tiene mucha sensibilidad. Y Willy Loman le dice al muchacho, trabajé toda una vida para pagar... trabajé toda una vida y ahora no tengo con qué pagar mi seguro. El hombre no es una fruta. No se puede chupar la naranja y tirar el pellejo. Son frases así muy contundentes. Y te cuento algo muy personal. En ese momento que hicimos la primera vez, mi padre había muerto hacía poco. Y después de haber sido toda su vida un hombre de muchas posibilidades económicas, en los últimos tiempos tuvo un revés muy serio en su trabajo. ¿Verdad? Y perdió todo. Y perdió todo. Entonces yo veía casi una cosa así muy parecida con la vida de mi padre en lo que le pasaba a Willy Loman. Si vamos a hablar de gente de teatro, yo conocía a la gente de teatro de aquí. ¿Verdad? Y sin duda alguna, personajes como María Elena Sachero, Mario Prono, Teresita Torcida, ¿Quién más? Don Leandro Cacabelos, que eran todos actores de la compañía del Ateneo Paraguayo. Fueron así referencias. A nivel internacional, era fundamentalmente gente de cine. ¿Verdad? A mí me gustaba mucho el cine, me iba mucho al cine cuando se podía ver, porque las películas tenían calificación moral, y yo cuando era, hasta que tuve 15 años, había películas que solo hasta el número 3 podía ver, después las demás estaban prohibidas. 4, 5 y 6, estaban prohibidas. O sea, 1, 2, 3, son 3 opciones. Claro, 1 para todo público, 2 para jóvenes, 3 para mayores, 4 desaconsejables, 5 inmoral, 6, no sé cuánto. Había mucha gente, sobre todo del cine mexicano, que era el cine que más se veía acá, ¿verdad? Actores como Jorge Negrete, Pedro Infante, actrices como María Félix, Silvia Pinal, del cine argentino, Mirta Legrán, Olga Subarri, Juan Carlos Torri, Carlos Cores. Yo siempre creí que lo que yo quería hacer era cine, ¿verdad? Pero acabé haciendo teatro. Vuelvo a repetir esos mismos nombres que dice al comienzo. Mario Prono, María Elena Sachero, Teresita Torcida, y ya después Clotilde Cabral, Carla Fabri, Margarita Irún, Ana María Imiscos, Clotilde Cabral, dije. ¿Quién más? Jesús Pérez. Justamente, yo les comenté que íbamos a celebrar los 40 años y ellos dijeron, queremos hacer algo. Sí, pero no los recuerdo de memoria. Lo que recuerdo bastante de memoria es un espectáculo unipersonal que yo hice, que se llamaba Novecento, que es la historia de un pianista que nació en un barco y vivió toda su vida en el barco y al final, cuando hundieron el barco porque ya no servía para nada, él no salió del barco y se hundió con el barco. ese monólogo tenía como 25 páginas en total. Yo creo que 15 las sé todavía de memoria y puedo decirla, ¿verdad? Pero generalmente, te digo, por ejemplo, con la muerte de un viajante, que la volví a hacer 20 y pico de años después de haberla hecho por primera vez. En una semana sabíamos todo el texto, tanto Miriam Cienra como yo. Es decir, en algún lugar del disco duro estaba guardado el texto, ¿verdad? Y entonces fue muy fácil volver a memorizarlo. Creo que esa frase que ya te dije de Arthur Miller, de Willy Loman, el hombre no es una fruta, no se puede chupar la naranja y tirar el pellejo, es algo así, muy duro, muy real también, ¿verdad? Hace 50 años, un poco más, porque mis 50 realmente se cumplieron en el 2020, pero estábamos en plena pandemia y no pudimos festejar nada, recién pudimos hacerlo este año, ¿verdad? En esa época prácticamente no había otra actividad artística para la gente. El público lo único que tenía era el teatro, porque cine, televisión no había, no existía luego, ¿verdad? Y cine era muy poco, como te digo, películas argentinas, películas mexicanas, algún espagueti western, ese tipo de cosas. Entonces, las obras tenían mucho público, había mucha gente en el teatro, no solo en el teatro llamado popular, el teatro que hacían, por ejemplo, las compañías de Ernesto Báez, o la compañía de los compadres, ¿verdad? también lo que hacía el Ateneo Paraguayo, lo que hacía don Héctor de los Ríos, lo que hacíamos nosotros con el grupo gente de teatro, te estoy hablando antes de Arlequín todavía, con el grupo gente de teatro, tenían mucho público, y se hacían funciones de miércoles a domingo, y sábado y domingo, familiar y noche, funcionan a las seis de la tarde y a las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque, además, eran épocas duras de dictadura, ¿verdad? Entonces, la gente vivía muy agobiada, y el teatro les ofrecía así un espacio de, de un poco de relax, ¿verdad? Aunque la obra que iban a ver fuera una tragedia, por ejemplo, ¿verdad? O una obra dramática. No solo las comedias atraían mucha gente, todo tipo de obra. Y, en cuanto a los elencos, había elencos que se formaban, en la, entonces, en la única escuela de, de teatro que había, que era la escuela del, del IMA, de la municipalidad, ¿verdad? Habían algunos que se habían formado ahí, pero la mayoría, éramos, crecimos en el escenario, nacimos ahí, ahí nos fuimos formando, ¿verdad? yo había tenido un pasado infantil en el que hice mucho teatro en la escuela dirigida por mis maestras, ¿verdad? Pero, generalmente, los actores, íbamos así nomás, y nos íbamos formando en el escenario. Muchas veces le preguntaba, un director estaba formando un elenco y le faltaba, y entonces le decía al amigo de su hija o de su hijo, ¿no querés hacer una obra? ¡Listo, vamos! Y empezaba el trabajo del director, que el director sí tenía una formación, ¿verdad? Entonces, el director iba formando a esa gente. Hoy por hoy, hay, para empezar, en lo que al público se refiere, hay mucho, vos sabés, cualquier cantidad de actividades, ¿verdad? Y el teatro no es la actividad preferida, indudablemente, ¿verdad? No solo en la cantidad de gente, sino en lo que la gente paga para venir a ver teatro. Vos querés cobrar 150 mil por una entrada de teatro, y dije, ¡y, por qué tanto caro! Pero se van a ver al backbun, y ese como se llama, y pagan 500, o mil dólares, o lo que sea, y no hay problema. Y hoy hay también una camada de actores, así, que se van formando, hay varias escuelas, está el IMA, que continúa, ¿verdad? Está el Instituto Superior de Bellas Artes, está la Academia de Agustín, está el TIA, está la Escuela de Margarita Irún, está la Escuela del Lourdes Llanes, en fin, hay varias escuelas donde se van formando jóvenes. No sé si todos los que van a esos talleres van porque tienen una verdadera vocación y piensan dedicarse después al teatro. Algunos van porque, bueno, es agradable, da gusto, y qué sé yo, ¿verdad? Pero el que va a asumir la carrera como una profesión realmente tiene que saber que tiene que dedicarse mucho y que el teatro no es fácil, no es fácil en ningún sentido, porque el teatro te exige sacrificio. Uno tiene que abandonar muchas cosas para ensayar, para hacer funciones, de repente tener los 15 años de tu sobrina y no poder venir porque fue ese día a tener función, ¿verdad? Se tiene que ir después, o cosas por el estilo. Y, bueno, pero, de todos modos, es lindo ver que haya, en este momento, una actividad teatral bastante variada y constante, ¿no? A mí me parece que es fantástico. Antiguamente, la única manera que teníamos nosotros de publicitar, los grupos de teatro, de publicitar nuestras obras era con la prensa, escrita fundamentalmente, porque, te digo, televisión no había, y la radio, pero la prensa en esos años, te estoy hablando del 70, 80, 90, y comienzos del 2000, era muy generosa con nosotros, se publicaba muchísimo, mira, todo eso ahí son recortes de prensa de los espectáculos que hicimos nosotros. Hoy por hoy, ¿verdad? En la prensa sale algo el día del estreno, o si hay así un acontecimiento muy especial, si no, nada. El resto son las redes. ¿Verdad? Entonces, yo ya estoy un poco fuera de ese, lo único que yo manejo es el Facebook, ¿verdad? Pero por suerte acá, mis hijos, Alejandra, que es mi mano derecha, y Pablo, que también es el actor y director acá en Arlequín, ¿verdad? Son los que manejan las redes y pueden hacer esos videitos y qué sé yo, que nos sirven de promoción para los espectáculos. Hubo momentos difíciles por varios motivos, por motivos políticos y por motivos económicos. Por motivos políticos, cuando estábamos allá en Villamorra todavía, más de una vez fuimos amenazados por la policía y por el Ministerio del Interior de clausurar el teatro porque hacíamos obras subversivas. ¿De qué años estábamos? Estamos hablando del 84, cuando estábamos, por ejemplo, haciendo la obra Las Troyanas, ¿verdad? En que hubo una denuncia de que el teatro se hacía una obra subversiva en la que se gritaba viva la democracia, mueran los militares. Mentira. No era. Pero era una obra antimilitarista, eso sí. ¿Verdad? Y que, bueno, que gracia, que había una orden de clausura del teatro ya firmada por el jefe de policía que, por suerte, el que entonces era ministro de Educación, el doctor Raúl Peña, era un hombre muy consciente, muy capaz, digamos, que no sé qué hilos movió él y consiguió que no se clausurara el teatro. Cuando se descubrió el archivo del terror, apareció ese documento. Yo tengo fotocopias de esas dos veces hubo esa denuncia. Y después, cuando hicimos Hamlet, por ejemplo, habían amenazas telefónicas. Les vamos a poner una bomba a las nueve y cuarto, era la hora que empezaba la función comunista de mierda, una segunda vez. les vamos a hacer volar putos de mierda, porque la homosexualidad era el otro bicho de la época. Hasta que un día me llaman por teléfono, yo atendía esas llamadas telefónicas, allá en Villamorra siempre. Porque estábamos en Villamorra cuando cayó Stroessner. Atiendo una llamada telefónica y me dice, le estamos hablando de la comisaría de 16. Necesitamos un pase para nuestros policías, porque no podemos seguir pagando entradas. Había sido que venían a controlar y para disimular, compraban entradas y entraban a ver. No entendían ni papa de lo que ocurría. Entonces, le dimos el pase. Y a partir de ese día, venían y se paraban en la puerta del teatro cuando estaba llegando la hora de la función y anotaban en una libretita las chapas de todos los autos que paraban por frente al teatro y después entraban a ver la función. Al final, esos policías eran nuestros amigos. Adiós, chau, hola, ¿qué tal? Pero hubo otras obras que sí fueron prohibidas, ¿verdad? San Fernando fue prohibida, Ñorairo Pariré de Antonio Escobar Cantero también fue prohibida. Bueno, y después momentos difíciles económicamente, ¿verdad? Y sobre todo cuando perdimos nuestra primera sala que no sabíamos para dónde íbamos a ir, ¿verdad? Hasta que fuimos a refugiarnos en lo que ahora es la Academia Paraguaya de la Historia, ese edificio que está cerca del Parque Caballero, cerca de la Cruz Roja, ahí estuvimos un tiempo hasta que apareció la posibilidad y de tener este espacio. ¿Vos sabés que yo soy arquitecto? Y durante 25 años, casi, casi 30, yo pude hacer ambas cosas, arquitectura y teatro, ¿verdad? La arquitectura, como yo decía en esa época, como con la arquitectura y vivo con el teatro. Trabajaba muy bien como arquitecto, muy bien. Pero llegó un momento en que ya no podía hacer las dos cosas, porque se quejaban mis clientes de arquitectura y yo no tenía tiempo para venir a ensayar, ¿verdad? Era un quilombo, entonces hablé con mi esposa, que ya no está, y le planteé, le dije, mis hijos ya, los cuatro, tengo cinco, tenía cinco, esta falleció, que también fue actriz, era la segunda de mis hijas. Ya sea, mis hijas se habían casado, Pablo, mi hijo, ya trabajaba por su cuenta, el otro hijo mío estaba estudiando en Curitiba, solo el más chico que tenía ocho años era mi responsabilidad. Y le planteé a mi esposa, voy a dejar la arquitectura y vamos a seguir con el teatro. Y bueno, esa es tu vocación, fue muy generosa, aceptó y bueno, y a partir de ese momento, en 1992, como digo, dejé la esposa y me quedé con la amante. Se fue la arquitectura y me quedé con el teatro. fue un soporte muy importante, sin duda alguna, ¿no? Muy importante. Mi esposa murió de cáncer de mamá y sufrió durante tres años. En esos tres años, creo que el teatro fue lo que a mí me dio fuerza para poder acompañarla en esos momentos tan terribles, ¿verdad? Y encontraba yo, después que ella se fue al teatro, fue como un consuelo para, digamos, paliar en algo esa ausencia. ¿Cuántos? Cinco, trece, ocho años después de la muerte de mi esposa, mi hija se enferma de cáncer también. y fue más corto. Ella vivió un año, pero un cáncer terrible, cáncer de páncreas. Y también, también eso fue, pues sí, muy duro, muy duro. Para más, cuando falleció Irene, era febrero, no estábamos haciendo teatro todavía. Entonces, sentí la, y la obra con la que se iba a estrenar ese año, la temporada, no la dirigía yo ni actuaba yo, tampoco. Justamente porque me estaba concentrando en ella, ¿verdad? Entonces, sentí la necesidad de poder hacer, busqué enseguida la posibilidad de hacer algo. y una tercera vez yo estaba, fui invitado por un elenco italiano a hacer esa obra que te digo, Novecento, que es de un autor italiano, hacer la obra en Turín, en español. y viajé, hice la obra allá, tenía que hacer tres funciones, hice la primera, hice la segunda, cuando terminó la segunda, llego al hotel y me dicen, llamaron de Asunción, quieren hablar con usted. Llamo y me dicen, tu mamá acaba de fallecer. Yo tenía que hacer todavía una función al día siguiente y no había caso, yo no podía venir para el entierro. Y dio, por el cambio de horario que había entre Italia y Paraguay, que la hora del entierro de mi madre coincidía con la hora de la función que yo tenía que hacer. Bueno, me armé de coraje, le dediqué a ella aquí adentro y aquí adentro la función y hice la función y al día siguiente me embarqué y vine para acá. Y bueno, así que, te digo, el teatro me ayudó en esos momentos y eso, el no haber estado presente a la hora de la muerte de mi madre, hizo quizá que yo, como no la vi muerta, no está nomás, porque mi madre viajaba mucho porque tenía, yo tengo una hermana que vive en Chile y un hermano que vive en Río de Janeiro. Mi mamá se iba y se quedaba tres meses con uno, tres meses con otro, entonces, hay veces, totalmente, yo me hago la idea, no, mamá está con Ana, mamá está con Miguel, responsable fui siempre en todo lo que hice desde niño, ¿verdad? Pero creo que esa es una condición fundamental para hacer teatro, la responsabilidad, la responsabilidad en el estudio de la letra, del personaje, en la llegada en horario para los ensayos, para la función, etcétera, ¿y qué más aprendí con el teatro? No sé, que la vida tiene tantos vericuetos, tantas cosas hermosas y tantas cosas complicadas que el teatro te muestra y te presenta esas cosas, tanto las buenas como las malas y te da un camino para que cuando te llegue uno de esos momentos puedas ver cómo podés tratar de paliar eso que te está ocurriendo. El público te emociona siempre, el público te transmite una energía que uno siente, apenas pones el pie en el escenario te das cuenta de cómo está recibiendo el público lo que vos le estás ofreciendo, ¿verdad? hay veces que vos ves que hay una pared ahí y no no conseguís contactar con el público y otras veces que apenas pones el pie y dices qué maravilla de gente y en muchas obras en muchas obras hay momentos en algunas obras en que sobre todo acá en un escenario tan próximo al público como es el Darlequín uno está haciendo una escena y aunque la luz te ciega muchas veces y no ves mucho del público pero ves las primeras plateas las primeras butacas ahí y de repente ves en una obra dramática o sentimental así y te contagia esa emoción del público nos pasó sobre todo en esta última obra que hicimos Inés no sé si llegaste a verla que éramos Amada Gómez Jazmín Romero y yo con la dirección de Jorgito Valle era una obra con cosas tan cotidianas con temas tan reales de lo que pasa en una pareja mayor y de lo que pasa entre un padre y una hija y una hija y su madre ¿verdad? que nos emocionábamos nosotros mismos con el propio texto teníamos hay veces que para no soltar el lagrimón tomar conciencia porque nos emocionaba lo que estábamos diciendo ¿verdad? y tratar de de hacer lo mejor posible de dar esa es tu obligación eso es lo que tenés que hacer olvídate del público vos vos estás viviendo otra vida vivila totalmente aunque sientas de entrada ese no es un rechazo es como que no no le llega al público no se emociona al público hay veces te sorprende porque se pasan así durante toda la función y termina la función y bravo se ponen de pie entonces te desorienta un poco también el reconocimiento de la gente uno hace lo que es su vocación por amor a esa vocación ¿verdad? y no pensás voy a hacer esto para que la gente diga ah que buena ah que lindo lo que hace ah que bueno no haces porque realmente sentís la necesidad de hacer eso pero cuando ves que eso que vos haces con tanto amor es bien recibido por la gente y la gente te agradece y la gente te viene a hacer notas entonces decís escucha por lo visto valió la pena hacer todo esto fue un laburo de loco revisar toditos esos esos biblioratos porque mucho estaba acá en mi memoria ¿verdad? pero otras cosas ya entonces fue un trabajo yo empecé a trabajar en ese libro que te digo tenía que salir en el 2020 empecé a trabajar en el 2018 cuando vi que se venían los 50 años dije yo quiero conservar esto en una historia ¿verdad? como de hecho tenemos conservada la historia de Arlequín en tres volúmenes aparte no sé si conocés esos libros estos tres volúmenes esta es la primera parte los primeros 15 años de Arlequín que también los hice escribí yo ¿verdad? esto es de los 15 a los a los 25 años y esta es de los 25 a los 35 ahora Arlequín ya tiene 40 es decir hay 5 años más que bueno ya no sé si a mí me va a dar el cuero para escribir dentro de 10 años estuve trabajando en hacer una obra sobre la vida del poeta Manuel Ortiz Guerrero para eso me basé en la biografía de él de Ortiz Guerrero que escribió don Arturo Alcina acá tengo justamente el libro en el que me inspiré para poder escribir ese libro sobre esa obra sobre el poeta ¿no? don Arturo Alcina también fue dramaturgo también fue escritor y era un amigo entrañable de Ortiz Guerrero estaba a su lado cuando él murió tenía una farmacia don Arturo Alcina y él le surtía los remedios porque Ortiz Guerrero ustedes saben era leproso tenía lepra bueno esa es una obra y tengo otra obra que también vamos a hacer el año que viene que se llama Interview Tango Perdido es una obra que voy a dirigir la otra también voy a dirigir Tango Perdido una obra que voy a dirigir con ¿cómo se llama? con Jorge Ramos y Marisa Monuti y hay un tercer proyecto que es una obra de Alcibiades González del Valle que se llama ¿dónde estamos? que es una obra en la histórica en la que el presidente ficticia y que ocurre en el más allá en la que el presidente Eligio Ayala convoca a personalidades de comienzos del siglo XX como Rafael Barrett Alvino Jara ¿quién más? Serafina Dávalos Adela Esperati los invita a ver cómo está el país quiénes somos cómo estamos a dónde vamos ¿verdad? y Monseñor Bogarín Monseñor Juan Sinforiano Bogarín es una obra estupenda Alcibiades escribe muy bien muy bien este año hicimos esa obra de él sobre Blas Garay después de la vida y bueno esos son los proyectos ya concretos digamos hay otras posibilidades para hacerlas en Arlequín pero que no yo no voy a estar ni voy a dirigir sino va a estar Pablo vamos a ver otro director seguramente también quise hacer Ray Lear era un anhelo creí que no iba a poder hacerla nunca porque tiene fama de ser la obra más complicada y más difícil de Shakespeare pero finalmente con el empuje y el apoyo de Arturo Fleitas el director que me dijo pero claro que podés hacer ¿por qué no vas a hacer? sí señor vas a hacer la hice y bueno se cumplió y festejé mis 70 años con el estreno de esa obra el día que cumplí los 70 años estrenamos Ray Lear ese fue un anhelo cumplido y hay dos que no creo que pueda satisfacerlos por motivos económicos verdad que son dos obras de teatro una que se llama El Padre una obra francesa que la hizo Anthony Hopkins en el cine que es justamente de esas obras que te piden 10.000 euros por los derechos y la otra es una obra que se llama simplemente Picasso que es sobre el pintor que no cuesta 10.000 pero cuesta 8.000 son dos obras que anhelo hacerlas pero que veo muy difícil no sé francamente como como un ser humano que hizo lo que era su vocación y la hizo con una entrega una entrega total no sé francamente creo que eso sería en definitiva que que vean en mí sobre todo la gente de teatro que vean en mí un ejemplo de que la perseverancia en una vocación puede dar buen resultado que vean que vean desafio es es que vean eso es que vean y sí es que vean